Conferradinas y ponferradinos. Aunque estamos en una situación complicada, evidentemente no debemos de perder el ánimo. El ser humano tiene una grandísima capacidad de adaptación y lo estamos demostrando todos y todas, adaptándonos a una situación compleja con la que no contábamos, pero que también nos va a hacer mucho más fuertes y nos va a preparar para que en el futuro no nos sorprendan situaciones como la actual. Esta enfermedad se puede vencer, hay que tener de todos modos prudencia, afortunadamente en el vierzo los datos no son tan preocupantes como en otros sitios. Es importante la colaboración ciudadana, el trabajo de todos y afrontar las crisis graves con buen ánimo. El pesimismo nunca ayuda, nunca facilita la búsqueda de soluciones. Así que ánimo entre todos lo vamos a conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!